Bromista durante la conferencia de prensa posterior al entrenamiento de la selección mexicana esta tarde en el estadio de la Universidad de Phoenix, el entrenador Miguel Herrera descartó que México le deba algo a Estados Unidos por la manera como lo benefició al final del hexagonal para avanzar al repechaje y luego al Mundial. En esta conferencia de prensa el Piojo también descartó que este partido será definitivo para armar a su plantel de 23 elementos para el Mundial, aunque aceptó que ya tiene una base más o menos bien establecida. Un equipo muy profesional, un equipo que va y sale a ganar en todos los deportes que intenta, entonces pues yo creo que no les debemos nada, fue fútbol y fueron a ganar su partido y ellos no estaban pensando en ganar para que México calificara, esto seguro que ninguno de la cabeza de nadie pensaba, ellos pensaban a ganar porque así están acostumbrados, eso es lo que tenemos que aprender de este país, que aquí están acostumbrados a ganar, a salir a ganar en todo. Yo nunca he dicho que este partido será definitivo para ellos, digo, seguiré observando la liga, tenemos una forma de irlos calificando durante el torneo en sus partidos, vamos viendo cómo van, si van adquiriendo el nivel que pretendemos en el que lleguen. Entonces, como les dije, ustedes hagan lo que tienen que hacer, lo que saben hacer, jueguen sueltos, un partido no puede ser, si son buenos o malos, nada más traemos dos delanteros desafortunadamente, uy, no es la golpe de desvergara, déjenme ver, nada más. Muchas gracias, hasta luego. El Tri reconoció esta cancha donde mañana enfrentarán a Estados Unidos en lo que es el clásico de la CONCACAF y al final de la práctica los jugadores aprovecharon para mandar un mensaje de apoyo al secretario general de la CONCACAF, Enrique Sanz, a quien le diagnosticaron recientemente leucemia, además de que los jugadores convivieron por breves momentos con niños con autismo. En la ciudad de Phoenix, en Arizona, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com.